Y retomamos nuestro espacio de igualdad, ese espacio que tenemos todos los martes. Hoy lo vamos a hacer con un proyecto emprendedor de dos mujeres. Les adelantamos dos pistas, libros y juego. Ya está con nosotros Noemí Galván. Buenos días, Noemí, para que nos digas estas dos pistas a qué hacen referencia. Buenos días, María. Pues sí, hacen referencia a un espacio que existe en la laguna, donde se fomenta esa literatura también que hablamos siempre desde este espacio con valores. Es la casa del Baobab, está en la laguna, en Tenerife. Y hoy nos acompaña Ana Castilla, una de estas mujeres emprendedoras. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida, buenos días. Gracias. Bueno, ¿cómo surge este proyecto de la casa del Baobab? Pues mira, nosotras pertenecíamos a una cadena que se llamaba Baobab, de una empresaria sevillana. Y decidió llevarse todo a la península y así, en plan loco, nos quedamos nosotras con la empresa y la hemos ido haciendo nuestra a lo largo de los años, desde 2015. Estamos en una época en la que gobierna, parece, todo lo digital, pero ¿este público infantil y juvenil lee o está todavía metido y secuestrado por las redes sociales? Sí, sí lee, sí lee. Depende de las casas, depende de las familias, pero sí, sobre todo los más pequeñitos. Hay unos vínculos que se crean alrededor del libro, no es solo una lectura, un momento de lectura, es que cuando las familias quieren que sus niños lean, que amen los libros, crean vínculos con ellos, crean momentos. Es el ratito de estar con mami, con papi, con abuelo, con tío, con tía. Y eso los niños luego lo valoran, luego les traen recuerdos y por eso luego quieren seguir leyendo. En muchas ocasiones hemos hablado en el programa ya que el cuento es ese primer contacto con la literatura. Y en este espacio, en la Casa del Baobaba, hablamos además de que es un espacio, se definen ustedes en la página web, libre de sexismo. Hay una tradición de cuentos, obviamente, que siempre hemos hablado, esos cuentos clásicos con determinados valores, esas princesas que necesitan ser rescatadas, esos príncipes, esos roles. ¿Ustedes comparten, hacen, creen en que deben convivir estos cuentos clásicos con otras interpretaciones? Sí, 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 creemos que sí. Nosotras en nuestro espacio no tenemos cuentos clásicos como tal, pero sí creemos que tienen que estar ahí. Es un recuerdo, es una forma también de saber los valores que había antes, de lo que debemos repetir, lo que no. Son enfoques diferentes sobre cuestiones de la vida también. Es decir, realmente los cuentos clásicos hablan de muchas cosas importantes, de muchas cosas que hay que inculcar también. Lo que pasa es que a lo mejor el enfoque quizás no nos resuene tanto ahora, pero tienen que estar, tienen que seguir. Y Ana, si te iba a hacer una pregunta, si notan más interés por parte de la familia, en esos libros, en esos juegos también, que inculquen valores, ¿se nota más interés ahora? ¿Ha cambiado eso? Mucho, mucho, mucho. Sí, las familias usan mucho el libro como un recurso a la hora de explicarles a los niños determinadas cosas. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, no se relaciona bien en el colegio o ha pasado por un duelo, pues el libro es un recurso maravilloso para eso, porque es una forma sutil de que el niño o la niña se identifique y luego pueda entender lo que le está pasando. Eso también crea mejoras, ¿no? Porque dentro de lo que es la población infantil, ya que estamos especializados y hablando de ello, hace que el niño en su nacimiento, en su crianza, pues también, digamos, que vaya evolucionando mejor, ¿no? Si cabe. Claro, claro, claro. Es un apoyo, es una herramienta más. El libro es una herramienta más a la hora de educar o de criar con respeto a tu hijo o tu hija. Es algo más. Y estamos hablando, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que hemos hablado de coeducación, de educación en igualdad, el juego y la literatura, ¿no? Los cuentos, en ese caso, el juego es la primera herramienta de socialización, la primera manera en que los más pequeños y más pequeñas socializan, ¿no? En su vida. Y hablando del cuento y de las generaciones, por ejemplo, en la nuestra, en las que ya llevamos el cuatro por delante, en la década de los cuarenta, existían esas colecciones tipo Barco de Vapor o algunos recordarán seguramente aquellos libros de Elige tu propia aventura, de si crees que John es el asesino pasa a la página, no sé cuánto. ¿Existen esos modelos? ¿Han cambiado mucho las colecciones? Sí, sí, siguen existiendo y creo que son necesarios porque es una forma de que el público general pueda acceder a la literatura. Son libritos más sencillitos, hay mucha variedad, entonces es como mucho más fácil acceder a ellos. Lo que pasa es que nosotros en nuestro espacio no tenemos ese tipo de libros, nosotros tenemos más libro-álbum, es otro tipo de literatura diferente. ¿A qué te refieres cuando hablas de libro-álbum? El libro-álbum son libros en los que se le da tanta importancia a la ilustración como al texto. La ilustración no es un dibujito que acompaña para decorar. No sé si podemos ver uno de ellos para hacernos una idea de cómo sería. Y vemos un ejemplo, aquí tenemos, las niñas serán lo que quieran ser. Sí, es un clásico ya de empoderamiento femenino. Podemos aprovechar para ver un poco esas imágenes también que llaman tanto la atención. El peso de la ilustración. Sí, las ilustraciones cuentan, es decir, no acompañan, cuentan, son necesarias. En el libro-álbum tienen tanta importancia como el texto. Entonces, están ilustradas por personas que exponen, que exponen en galerías de arte. Es decir, no... En esta época del año, en verano, tenemos mucho más tiempo también en las familias para compartir. Si tuviéramos que buscar, por ejemplo, libros para compartir en familia, para ir introduciendo ese hábito lector, Ustedes trabajan, me decían, antes de empezar, sobre todo con los primeros lectores, qué importante es mantener ese primer vínculo que se crea, que te puede seguir acompañando durante toda la vida. Por ejemplo, para crear ese hábito de lectura, hablabas de la actividad acompañada, pero ¿qué libros podemos manejar? Pues mira, desde chiquititos es que hay libros de seis meses. La gente piensa que no, pero hay libros de seis meses. Hay nanas, hay cantinelas, hay libros con sonido, hay un montón de variedad de libros para que desde que es súper bebé... Entretiene, ¿no? Por lo menos. Sí, y creas... Van acomodando el oído, ¿no? Sí, y es crear ese vínculo. Es decir, que los peques asocien el libro con ese ratito. Entonces, ahí está. También tienen juego. Parte fundamental en esta época del año, en la que muchas familias están temblando con la conciliación, porque no llegan las vacaciones y los niños si las tienen ya los niños y niñas. Espacios también para el juego, importante en la casa del Baobab. Juegos para compartir en estos días en familia y para que también puedan manejarse un poco los niños y niñas solos, que les va a pasar en estos días mucho. Sí, sí, además, nosotras también somos madres, entonces también tenemos que ver de qué manera, ¿no? Sí, sí, hay jueguitos súper sencillitos, partidas de 10 minutos, manualidades. Hay un montón de recursos, incluso pegatinas. Hay un montón de formas de que puedas más o menos conciliar esos espacios de tiempo, los que tienes que hacer mil cosas y están con tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas. Sí, hay un montón de recursos. Pues bueno, esta pequeña muestra que hemos traído hoy de la casa del Baobab, un espacio libre de sexismo también, un proyecto emprendedor de dos mujeres en la laguna que pueden visitar y que ayuda a ir adquiriendo, ir metiendo en vena ese vicio, para muchos ese vicio tan sano, que nos puede acompañar siempre que es la lectura, desde edades tan tempranas, como está diciendo Ana, desde los seis meses. Ana Castilla, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias por acompañarnos, Ana. Gracias, Noe. Un saludo. Esperamos el próximo martes. Al próximo martes. Buenos días. Buenos días. Buenos días.